Música Que sería la guerra interior Tu corazón se endureció, Kotal Música Es muy tarde Cuéntate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad La decapitación de Shinnok fue el límite Eres un ejemplo de virtud Debiste desear ver el mal derrotado Obedezco la voluntad de mi madre Crónica te engendró Igual que a mi hermano, Shinnok La oscuridad de mi luz La naturaleza exige equilibrio El equilibrio es la perfección Te saliste de tu tarea Hiciste que el equilibrio fuera imposible Por eso la nueva era no tiene lugar para ti Tú no tendrás éxito Kotal Kahn fue capturado, Raiden El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas Mientras mi madre termina su tarea No subestimes a los guerreros de la tierra Tenías razón en estimar a estos mortales Eran buenas almas Rayos, estos brazos son una mejora Cuando vea a Ermac, me las va a pagar Ya me aseguré de eso Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros Casi te contó Que ese futuro tú Era un retornado ¿No? Sonó horrible No me imagino siendo la marioneta de Shinnok Pero dice que regresé La experiencia destrozó a papá Pero luego Tú conociste a mamá Ella te trajo de regreso El amor de una buena mujer Me gusta como suena eso Era todo para papá Murió el año pasado Desde entonces papá se quedó en la granja Se siente a salvo ahí Así accedes a los reportes Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos El programa puede identificar los detas Estamos progresando Entonces Me caso con la princesa teniente Siempre me gustaron las rubias Desde Susy Donardo Primero año Créeme No te perdiste de mucho Esa mujer de ahí Ella tiene todo Ah, la veo hermano Como un tú más joven Juro solemnemente Tirármela a la mayor brevedad ¿Qué? Es nuestro destino Fuera ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso Mira Mi padre no es el Johnny que conoces Él maduró Me gusta pensar que tú lo conseguiste Periña los admiraba a ambos Mi padre Tu abuelo Era mi héroe Me llamaba Soldado Pumpkin Así es como me llamabas tú Deberíamos volver al trabajo Verificación biométrica requerida Identidad verificada General Sonia Blade General Blade Papá está ya orgulloso Estírate eso, antiguo yo Soy una estrella Esta es una operación militar No un set de filmación Solo soy el mejor luchador aquí Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños Nuestra hija es oficial al mando Un poco de humillación para ganarte su respeto Papá siempre decía El hambriento come El humilde sirve Siempre fue un idiota Hollywood lo hizo incluso más grande ¡Muchia! FIGHT 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me dejaste atrás? ¡Perdón! ¡Mi última misión! ¿Cómo? Mierda No, no lo voy a hacer No ahora, no contigo Maldición casi, ¿me abandonaste? Para salvar la compañía Esa fue la orden ¿Quién diario nos te dio esa orden? Fuiste tú Lee el informe completo, teniente Estamos en emergencia No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, extraño! ¡Nos dispararon a la cara! ¡Nos dispararon a la cara! ¡Nos van a terminar matando! ¡Oh, curiosa forma de decir hola, compañero! Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Erron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Kotal Kahn. Es uno de los buenos. Algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Cómo está el mi contrato? Tú eliges mano. ¡Ya sí! ¡Sonia! Respira. Se llevará una mamá. Sonia. La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. A la pista B. 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 Envíen otro vehículo de extracción. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren cabeza de lata. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren. Y ya están lo suficiente para que tus amigos lo logren. Y ya 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 lo logren. Vamos a seguir con Dios lo logren. Y ya lo logren. ¡Mierda! ¿Dónde está el contrato? ¡Joder! ¡No ni a forma de pescarlo, ¿no? ¡Mierda! ¡Ostio! ¡Qué buena fe, Dios! ¿Sei en el último minuto? Deve ver si es el mismo combate, ¡hostico! ¡Van a morir justo frente a ti! ¡Folz! ¡A ver si, Dios comence! ¡Ya vine! ¡Nierda! 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 Ve a buscar mi otra mitad ¿Y la base? Ya nos ocupamos ¿Y la base? Vamos por ellos ¿Alguien más escuchó ese pitido? ¿Llegué muy tarde? No, llegaste justo a tiempo Eso es lo que llamo un milagro Sí, Raiden Gracias Gran maestro Hasashi Solicito la hospitalidad de los Shirai Ryu Mi templo del cielo está en peligro No tenemos un lugar seguro a donde ir Lord Raiden Bienvenido a los Jardines de Fuego ¿Fue el fin de los dioses antiguos? ¿Shinok es el hijo de Kronika? Claro que envió a Andragón Negro por mí y por mi padre Ambos le pateamos el trasero No es la venganza lo que mueve a Kronika Reinicia la historia para equilibrar la luz y la oscuridad entre los reinos ¿Qué podemos hacer, Lord Raiden? Reunir a las fuerzas de la tierra Pero el esfuerzo será en vano si los ejércitos de Kotal Kahn no se nos unen Cetrion me informó que Shao Kahn capturó a Kotal Kahn No escatimaremos esfuerzos para liberarlo Iremos con Lao y yo Nos reuniremos con la princesa Kitana Gracias a los dos Que los dioses antiguos los guíen Que regresen victoriosos Cuánta pasión, princesa Kitana Pero no me converses Renací